Hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y van por todo La receta del día de hoy es una salsa dulce o un aderezo de arándanos que nos va a servir para muchos platillos que vamos a realizar en este canal Recetas dulces para recetas saladas, guisados, platos fuertes, ensaladas y de verdad que nos va a servir mucho en nuestra cocina ¿Quieren ver la receta y cómo se prepara? Pues allá vamos Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta salsa dulce de arándano Para comenzar vamos a necesitar una taza de arándano deshidratado Este lo encuentras en cualquier tienda donde venden materias primas, las nueces, las semillas, los chiles secos Ahí puedes encontrar este arándano deshidratado que es básicamente una fruta seca También lo puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicio Entonces vamos a necesitar una taza Recuerden que yo mido con estos vasos entonces las medidas son a proporción Quiere decir que todas las medidas que te voy a dar son de acuerdo a la misma medida Estas medidas son a una taza También vamos a necesitar media taza de jugo de naranja Debe de ser natural Recién exprimida Vamos a necesitar media taza de agua Y también vamos a necesitar un tercio de taza de azúcar Y por último vamos a necesitar cuatro piezas de clavo de olor que son estos Vamos a necesitar solamente cuatro piezas Y eso es todo Vamos a realizar nuestro aderezo dulce de arándanos Y bien lo primero que vamos a hacer es poner nuestros arándanos deshidratados En un recipiente junto con nuestra media taza de jugo de naranja Recuerden que debe ser natural recién exprimida No de caja o embotellada o jugos de estos que venden en las tiendas Tiene que ser natural Aproximadamente yo exprimí dos naranjas medianas Para que me saliera esta media taza de jugo de naranja natural Y aquí lo vamos a dejar a que se rehidraten un poco ¿Cuántos minutos? Unos 10-15 minutos Mientras vamos a la estufa Ya por acá en la estufa ya puse un recipiente al calor Entonces vamos a colocar Nuestra media taza de agua Y nuestra un tercio de taza de azúcar Un tercio quiere decir que vas a dividir la taza en tres partes Y vas a usar solamente un tercio Entonces aquí lo vamos a dejar Y vamos a colocar nuestros cuatro clavos Cuatro piezas de clavos de olor Y aquí los vamos a dejar a que se infusione A que quede un poquito espesa esta azúcar con agua Y aquí los vamos a dejar Unos 10-15 minutos en lo que se hidratan nuestros arándanos Y ya después proseguimos Y pues bien ya aquí está hirviendo Ya está bien caliente este almíbar de azúcar Y agua Vamos a quitarle ahora las piezas de clavos de olor que les pusimos Porque ya tomó todo el aroma y sabor Que queremos de esta infusión Entonces ya si redujo un poquito Y también se ve un poco más oscuro Que es lo que queremos Han pasado aproximadamente unos 10 minutos Entonces cuando está así Ya agregamos nuestros arándanos que se maceraron en nuestro jugo de naranja Y los vamos a agregar aquí Y aquí los vamos a dejar por unos 10 minutos Aproximadamente a esta temperatura este fuego A que de otro hervor Pues ya pasaron 5 minutos amigos Y miren ya está casi el líquido No tan consumido Y entonces así es como ya los queremos Ahora lo que vamos a hacer es molerlos en la licuadora Porque aunque ya están hidratados los arándanos No están tan desechos Y lo que queremos es una salsa o una tipo mermelada Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos en la licuadora Y pasearlos Así como están en nuestra licuadora para molerlos Hay personas que tienen estos aparatos Donde puedes moler directamente en el fuego Si lo tienes pues lo puedes usar Pero si no pues muchas personas tenemos licuadora Entonces vamos a usarla Vamos a moler y después lo vamos a regresar al fuego Pues ya quedó Pues ya quedó Ya los molimos Y los vamos a regresar al recipiente Y aquí lo vamos a dejar unos 5 minutos Y ya estará lista Nada más a que espese un poco esta salsa dulce o mermelada de arándano 5 minutos Ya quedó nuestra salsa de arándanos Fíjense, chequense la consistencia como está No es como la mermelada Porque la mermelada es más viscosa Esta es como que más ligera Entonces ya está fría y lista para envasarse En este frasco La vamos a pasar aquí Recuerden siempre esterilizar sus frascos Pones tus frascos en agua hirviendo Y ahí los dejas durante un tiempo Y después ya los retiras, los secas Y así es como se esterilizan Entonces vamos a hacer toda esta salsa de arándanos en este frasco Y ya está lista para presentárselas Listo amigos, ya está Yo me hice un pan tostado con esta mermelada O esta salsa de arándano dulce Fíjense, realmente queda muy buena Queda muy rica Para el pan tostado, para ensaladas, para crepas Bueno, infinidad de platillos Este aderezo también lo realicé cuando hice el arroz al ajillo Te invito a que veas la receta en mi canal Para que cheques como se prepara este rico arroz al ajillo Y que lleva este aderezo Muy muy bueno La cantidad de salsa que nos salió Con las cantidades que les di Este frasco es aproximadamente de 300 gramos Entonces aproximadamente entre 400 gramos o 500 gramos Nos va a salir de esta salsa con las cantidades de ingredientes que les di Entonces, bueno, pues vamos a probarla Queda muy bien El sabor está perfecto Está excelente No necesita más En lo dulce también está perfecto No necesita más Realmente así como está Queda muy muy bueno Se te antojó, ¿verdad? Pues te animo a que realices esta receta Realmente queda muy muy buena El día de hoy vamos a mandar saludos especiales Para Fer Carrillo Zadako Villanueva Y Eduardo González Que están suscritos en mi canal Y que comparten mis videos Y así como ellos Tú también comparte Este video Y todas mis recetas que tenemos en el canal Con tus seres queridos Recuerda que me apoyas mucho con un me gusta O muchos me gusta Gracias por estar aquí Si eres nuevo te invito a suscribirte Y recuerden activar las notificaciones Suprimiendo la campanita Para que cada vez que haga una receta Llegue hasta donde tú estés Sígueme en mi página de Facebook Me encuentras como Iván por todo Mándame tus fotos de las recetas que has hecho También te invito a que comentes En este video Cualquier otra receta que tú quieras Que realicemos juntos Cualquier tipo de comentario Es bienvenido en este canal Para que así todos crezcamos juntos Como una gran familia Recuerden que yo soy Zomicoyo Y Iván por todo Y que este video fue especialmente hecho para ti Los quiero de a montones Y nos vemos en la próxima emisión